Lo que están esperando los taxes, los taxes, los impuestos, los cheques de impuestos, ¿cuántos lo están esperando? ¿Cuántos de ustedes se comprometen con el señor para dar una ofrenda de su cheque? ¿Cuánto, cuánto, 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 pero con cuánto, tiene que decirme con cuánto, pasar y decirme con cuánto. Yo prometo cuando me lleguen esta semana, 80 dólares, 80 dólares, vamos a ver los taxes, 80 dólares, yo voy a darle adiós de mis taxes, 500 dólares de los taxes de él. Gracias.